Hola, Raúl Castro Antipan. Raúl, según tu experiencia, según lo que has podido definir con estos años que ya han pasado, las acciones de la Coordinadora Arauco Mayeco, ¿son terrorismo o son justas reivindicaciones? Yo encuentro que las acciones de la Coordinadora son... es terrorismo. Ahora mismo, por ejemplo, el año 2012, a comienzo del 2012, cuando quemaron a dos ancianos en una casa, eso es algo pero completamente inaceptable acá en este país porque... no puede ser que... porque, no sé, a alguien se le ocurrió reivindicar un fondo, vamos a ir a quemar a estas personas que están dentro de la casa, ¿me entiendes? Pero igual yo encuentro que... a las personas que se lograron detener por la información que yo entregué, hay un tema de que los jueces que los dejaron libres. ¿Por qué? Porque tuvieron todas las pruebas, esas fueron las personas que sí participaron, ¿me entiendes? Que participaron realmente en el atentado y que, no sé, por unos abogados que me tildan de que yo inculpé a esas personas, que yo me infiltré, o que, por ejemplo, que dicen que yo fui a quemar los... que yo, no sé, pues fui a parar un bus y a paliarlo y esas acciones no las pudo haber hecho una persona solamente, ¿me entiendes? ¿Tú crees que los abogados defensores de los mapuches están en coordinación con Arauco Mayeco? Están en completamente coordinación con la coordinadora. A los abogados, aparte del sueldo que reciben, el tema de la defensoría, la coordinadora o parte de las comunidades que están en conflicto roban animales en fundos, roban animales a personas naturales que con harto sacrificio crían sus animales, roban madera en las forestales y con eso esas cosas las venden y con eso pagan la defensa. O sea, los abogados de los comuneros mapuches el sueldo se lo hacen a base del robo que hacen estas personas en otras partes, ¿me entiendes? Y yo con harta convicción esto lo digo porque el año 2009 eso pasaba, ¿me entiendes? Se iban a robar, no sé, pues 25 vacas, esas 25 vacas se vendían y para ayudar a la defensa de un comunero que estaba preso. Raúl, tú dices que a raíz de la información que tú has logrado entregar hay personas que se han detenido pero que posteriormente no han sido apresadas por falta de pruebas. Tú confías haber participado en lo acontecido en el peaje equino y también en tu bus. ¿Por qué no has estado detenido tú? Yo nunca estuve detenido porque yo desde un comienzo siempre cooperé con la justicia, ¿me entiendes? Siempre estuve entregando la información. Siempre entregué la información entregué la información por ejemplo en la planificación yo ya le entregaba la información al carabinero. En la ejecución al día después yo ya se la entregaba también, ¿me entiendes? Entonces después yo acogí el artículo 4 de la ley 18.314 que es la ley interterrorista que es la delación compensada que se dan beneficio, ¿me entiendes? Y bueno, tuve la facilidad de nunca estar detenido también. O sea,